Y continuamos, eso es lo que hicisteis, lo hacemos con nuestro analista cultural, David Guapo. Hola, Patry. Hola. Oye, aquí los nuevos siempre me dais los besos, pero... ¿Para qué? ¿Para hacer la pelota de alguna manera? Y te voy a decir una cosa que no saben desde casa. Huelen muy bien, ya lo sabéis. Para los desafortunados que están de lejos. Ya, ya, ya. Oye, Patry. Cuéntale. Estaba pensando y creo que ha llegado el momento de hacer algo que llevo mucho tiempo dándole vueltas. ¿Por fin te vas a peinar como una persona normal? No. Voy a hacer un vídeo con mis mejores momentos en el programa. Pero si solo llevas un programa. Sí, pero ha habido grandes momentos. Mira, mira, mira. ¡Hal respeto! ¡Gracias! Adiós. Y me he dado cuenta que el nivel está muy, muy alto. ¿El nivel de los cantantes? No, el nivel del audio. Porque es horrible. O sea, escuchar eso, los gallos que meten... Escucha, escucha. A ver. Acarítame, por favor. Tentar, te guardarás de amor. Y con toda la ilusión Me encontré a una niña Sentada en un portal Tocando con un baño Cantando sin parar Enséñame a cantar Enséñame a cantar ¡Ahorra! 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 ¿Qué canción más adecuada estaban cantando? Enséñame a cantar. Ya, ya, ya. Ya te digo. Como he visto que el nivel está tan bajo Pues he decidido yo encontrar A nuestro propio candidato para Eurovisión. ¿Ah, sí? Y ya he encontrado uno. Nombre, Tito Garraf. Canción, Tocinillo de Cielo. Yo como tocino, Tocinillo, domingo sí, domingo no Los días entre semana, dos o tres al desayuna No pienso en otra cosa que no sea en ese gran manjar Me pongo muy nervioso si no los puedo paladear Si vos habéis probado, sabéis que llevo la razón, y si no lo habéis hecho, no sois ni hombre ni mujer. Dos dinillos del cielo, dos dinillos del cielo, hay dos dinillos del cielo. Dos dinillos del cielo, hay dos dinillos del cielo, hay dos dinillos del cielo. Sí, mazo. Carlos Baute, bueno, ese es un crack, sobre todo en las de amor. ¿No has escuchado la última? No. Es una muy buena, súper bonita. Escúchala, escúchala, qué bonita. ¿Quién te abraza en las mañanas? Como yo. ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo. ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo. ¿Quién te alegra en los días? Como yo. ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo, ¿quién te piensa y te ama? Como yo, ¿quién te lleva a conciertos, más viajes y embargo a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor, no te olvides de olvidarte. Que son solo detalles que tiene con ella, ya está. Sí, 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 mola. Y lo bonito que es cuando le dice, te entiendo en tus días de cambio, como queriendo decir que no me importa que tengas ahí los días de cambio, los de una vez al mes, cuando tiene la regla, vamos. Es precioso, es tan romántico. No, no, pero además, o sea, que no lo digo yo, mira, escucha la letra y verás como el público me da la razón. Vamos con el público un momentito. ¿Tenemos micrófono? Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sara. Hola, Sara. ¿Qué te ha parecido la canción de Carlos? Bonita. Bonita como... ¿A ti te parece bonito que te diga un chico, te entiendo en tus días de regla? No, igual el nivel de romanticismo ha cambiado en estos tiempos. Pero en verdad, yo no opino que sea bonita porque vale, te lleva el desayuno y te lleva todo eso, pero no habla de fidelidad en la canción, él no dice nada de solo estoy contigo, te puedo llevar el desayuno pero luego me voy con otra, tampoco lo deja claro. ¿Así eso te parece bonito? No, mucho. Pero si te lo dice Carlos Baute, te da un poco igual, ¿no? Es que no me gusta Carlos Baute. Ah, dilo, dilo, dilo. No me gusta Carlos Baute. Bueno, no pasa nada, hay gente que sí. Sí, vamos a hacer una cosa, yo creo que lo que no os gusta es... Carlos, un beso. Lo que no os gusta a lo mejor es la sensación que da, ¿no? Porque a lo mejor habla de cosas que a vosotras no. ¿A ti qué te gustaría que tu chico te hiciera? Yo, pues que me regalase una entrada para el concierto de Bon Jovi. Que te regale una entrada para el concierto de Bon Jovi, muy bien, muy bien. Vamos a preguntar... Hola, ¿qué tal? Hola, Rebeca. Rebeca, ¿qué te gustaría que te hiciera tu chico? Pues que me viniese a recoger al trabajo. Que te vaya a recoger al trabajo, muy bien, Rebeca. Y... A ver, tú, por ejemplo, ¿qué te gusta que te haga tu chico? Pues no sé, simplemente detalles bonitos de vez en cuando. Como por ejemplo... Pues una flor de vez en cuando. Una flor de vez en cuando, muy bonito, esto es amor. Pero vamos ahora a alguien así más joven, más acostumbrada a rolletes, que esto es mucho de relación. Hortensia, ¿qué tal? Bien. ¿A ti qué te gusta que te haga esos chicos que conoces tú por ahí por la disco? ¿Qué detalles te gustan de un chico? Ah, porque me digan palabras cariñosas y a un piropo. ¿Cómo qué, por ejemplo, dime un piropo que te guste? Ah. Pues eso es que ahora mismo no me gusta, no me acuerdo. Guapa, guapa. Guapa. Muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a hacer una canción con las cosas que realmente le gustan a nuestras chicas. Voy al piano. Vamos a ver cómo sale. Va por ti, Carlos. Más o menos, ¿no? La letra es lo de más, la música es lo de menos. ¿Quién te va a buscar al curro con el coche? ¿Quién te dice cosas bonitas como guapa? ¿Cuál quedaba? ¿Qué era lo tuyo que te gustaba mucho? La de Buen Jo. La de Buen Jo, vale, empezamos. ¿Quién te va a buscar al curro como yo? ¿Quién te regala entradas para Bon Jovi? Se está poniendo la piel de gallina. Enfocar a Hortensia que quiero verla emocionada. ¿Quién te dice cosas bonitas? Hortensia. ¿Quién te llamaba guapa en la noche? Pero sobre todo... ¿Quién te quiera morir? Aunque en tus días de regla no podamos frugir. Yo estoy deseando que me hagas una canción. Es que te he dado una canción, te la hago ahora mismo, me he olvidado de algo. ¿A ti qué te gusta que te ha dado tu chico? Mejor hablamos otro día de eso. Oye, pero quería acabar con una recomendación musical. Venga. Para escuchar esta semana. Son los team boys, los chicos adolescentes, que tienen un problema. Tienen tantos, los adolescentes. Entre otros. Es que ni son chicos ni son adolescentes. Échame un ojo a la portada. A ver. Ahí están. Dios. Pepe Villola y Fernando Esteso. ¿Qué te parece? Madre mía. Están bien, están bien. Fantástico. Los team boys me vienen muy bien para recordaros algo. Acordaros de que estoy esperando vuestras consultas de Amora. Pregunta a la guapo arroba globomedia punto es. Pero cualquier consulta. Cualquier consulta, ¿no? La que sea. Sí, si queréis una canción. Carlos, si estás preocupado, necesito dar un giro a mi carrera. Llámame. Pues muchas gracias, David. Un fuerte aplauso para David Guapo. Hasta mañana. Adiós, David. Ahora vamos. Adiós, David. Adiós. 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 Adiós.